¿Qué es la Federación Española de Fútbol? Tenemos que esperar que todo vaya bien y que todo vaya evolucionando en buen puerto y como tal, a nivel un poco más deportivo, este club, su afición y la afición del Jerez de Deportivo de Fútbol Club lo es todo y nosotros sin nuestra afición prácticamente no somos nada. Entonces, a raíz de ahí, a nosotros nos gusta tener a la afición cerca y eso para nosotros es fundamental y como tal, esa es la buena nueva, entre comillas, porque jugar a puerta cerrada para nosotros y sin nuestra gente, que es lo más importante que tenemos, hubiera sido un hándicap importante. Bueno, viéndolo así, creo que tenemos una plantilla bastante competitiva y bien preparada para afrontar este tipo de circunstancias, aun habiendo tenido que jugar a puerta cerrada, pero bueno, en este caso, siendo un poco egoísta por nuestra parte, creo que aún tiene una plantilla de garantía y que está preparada, recuperar a estos efectivos, llámese Antonio Sánchez, llámese Mica, llámese Amica Sárez, que estén todos al 100%, si el Jerez de Deportivo de Fútbol Club tiene un gran equipo y cuesta ganarle y debe de ganar los partidos nosotros, si encima añadimos de que se recuperan el 100% de la plantilla, pues evidentemente es una cosa importante para nosotros. Bueno, el equipo está mentalizado, el equipo está preparado y el equipo está sabiendo perfectamente lo que tenemos a nuestra espalda y el objetivo a cumplir. No es ahora que quedan 10 o nada, que evidentemente son importantes, sino que desde el principio de temporada el objetivo está marcado y todos sabemos y tenemos total y absolutamente claro que teníamos y queríamos y lucharemos para jugar ese play-off y a partir de ahí luchar para buscar acceso, ese es el objetivo y para eso trabajamos sin parar y de hecho no vamos a parar en ningún momento este tipo de días o de semana que pueda causar baja la competición, nosotros seguiremos trabajando.